Eh, bueno señores, y esta sí que buena, si eso se instituye en el país, porque aquí las cosas nada más tienen que comenzar, comienzan de relajo, aquí cuando hubo el primer secuestro, eso comenzó así, y después se convirtió en algo común y corriente, y aquí comienzan las cosas, pero después se establecen, señores, en Bocachico unos delincuentes asaltaron unos jóvenes, déjame ver si tengo alguna foto de la única que ellos dejaron, de la única que ellos dejaron, mírala aquí, ¿Usted sabe lo que le hicieron? Eh, a esos jóvenes, cuatro en total, mírenlo aquí, para que no digan de que, 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 Omar, que se está inventando eso, miren ahí, asaltan cuatro jóvenes, próximo a Bocachico y lo obligan a lanzarse al mar, se salvaron porque sabían nadar, y dejaron a esa joven, para que le buscara dentro del vehículo que ellos andaban, toda la pertenencia, le llevaron todos, señores, y los muchachos no se ahogaron, el novio de ella y dos familiares más, por un, por una, por, 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 por las cosas que se dan en la vida, pero ¿usted sabe qué acto más criminal, y delictivo es? Usted ha saltado a una gente y obligado a que se tire al mar, si esa gente no, no, vamos a suponer que no, un poquito de, de nadar, oye, pero las cosas que se ven en este país, señores, no se ven en ningún otro, no salen que ahorita tres meses, esos salen de una vez a seguir en la misma actividad, esos salen de una vez a seguir en su misma actividad delictiva, definitivamente, aquí, eh, siempre estamos, eh, inventando cosas nuevas, bueno, y quizá el doctor Peralta, puede, este, darme una respuesta, porque hoy vi, eh, una especie de debate, entre científicos, y gente ligado, a la opinión pública, doctor Peralta, en relación, ¿por qué en Haití, que por su descalabro institucional, y económico, siempre ha sido mucho más vulnerable, a todo tipo de epidemia, y de tragedia, que los propios dominicanos, así lo dicen las estadísticas, y la historia, porque en Haití, apenas, en relación a la República Dominicana, han muerto 230 personas del COVID, y solamente se han contagiado 8 mil, y, vi varias respuestas, y la más común de todos, es que dicen, y eso es verdad, que los haitianos no son obesos, usted no le ve barriga a los haitianos, lo mismo, el otro día, Kim Jong-un, el líder del Norcorea, estaba felicitando, y celebrando, que en Corea, apenas muerto uno solo del COVID, y que no hay contagiados, ni nada por el estilo, un país súper pobre, que ha tenido grandes hambrunas, entonces, son de los fenómenos, señores, para que ustedes vean, son de los fenómenos, que a veces, no se le encuentran explicación, así, tienen explicación, porque la tienen, tienen explicación, pero usted se imagina Haití, que con el cólera, la malaria, el SIDA, Haití sufrió mucho con el SIDA, ahí tiene parte, la ha sufrido todo, eso decía uno, de las respuestas, que al tener tantas, si, Ana, así mismo, usted dio el esclavo, en una de las respuestas, porque esa respuesta, que el doctor Peralta, ahorita quizás, la amplíe más, la vi yo, en ese debate, ciertamente, Haití, está preparado, y como ha sufrido, tanta vaina, ellos, ciertamente, han podido rebasar, ellos están, en la línea, de Cuba, y, y Jamaica, que, todos los casos, han llegado de aquí, todos los casos, han llegado de aquí, así mismo es, usted parece, que le llueve, pues está, porque me está dando, miren señores, y eso, del hermano, de Soto Jiménez, que ahora, pidió disculpas, si, si Ángel, me consigue ese video, de, general Flavio, Soto Jiménez, que un amé, o díjese, porque se parqueó mal, le quería poner una multa, y le pidió los papeles, y ese tipo, se tragó, en un acto, que los retrata, de cuerpo entero, de que se creen, que son trujillitos, que están por encima, del bien y del mal, y que para ellos, por el hecho, de que de haber sido general, ellos creen que la ley, pero en Estados Unidos, usted puede ser presidente, de ese país, y en Francia, usted puede, y le ponen una multa, si usted viola, los hijos de los presidentes, de los ministros, nadie está por encima, de la ley, esta bendita jungla, es que todavía, se mantiene, mándamelo, para pasarlo, porque si, para que ustedes vean, estos señores, mándame ese video, porque la verdad, es que, óyete, pero, pero que, que, vamos a ver el video, que, que me va a mandar, doctor, pero hasta, porque tú hay que verlo, vamos a ver, vamos a escuchar, dile audio, licencia, matrícula y seguro, caballero, no tengo nada de eso, pero yo guardo, yo te mamá, no te mamá, no te cocia, no te lo hice, ni el matrícula y seguro, llámalo y dile que venga de la pedida, que dice el general Soto Jiménez que venga de la pedida. Caballero, es que si usted está en un puesto mal estacionado, es que usted no puede alterarse por algo, usted sabe que está mal. Usted tiene que tener cortesía y disciplina militar. ¿Qué yo le dije? Yo tengo ese rango porque duré 30 años. Caballero, yo le dije a usted. Llama al superior que venga a llevarme la misma. Qué sencillo como sea. Cuando tú pasas el tiempo que yo pasé, entonces tú me hablas. Caballero, yo le dije a usted. Caballero, ya no. Una pregunta, una pregunta. Primero, no somos de tú a tú. Sí. ¿Entendido? ¿Qué rango tú tienes? Razo. Imagínate tú. Sí. Llámalo, llámalo al superior que se presente aquí. ¿Quién es tu superior? Déjame tirarle. Tírele. Capitán Javier Morales, ¿Quién es tu superior, caballero? ¿Quién es tu superior? ¿Quién es tu superior? Yo me identifique ya. ¿Usted sabe quién soy yo? Me está faltando de pez. Escúchame, escúchame. ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! Comandante, llegue aquí. Tenga la gentileza. ¿Qué es el caballero? ¿Qué es el caballero? Pero tú, es un vehículo de acción de la acera que hay ahí. Si no hay conductores, ¿eh? ¿Aquí yo tengo que llegar a irme? Llego, combate. Una novedad con un caballero. Un caballero no. Un general. ¡Condo! Voy a explicar a ese caballero para proceder. Excelente, comando. Ese caballero del diablo que tú me estás hablando aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Viene ahora caballero? No, no, no. ¿Qué cuyo? Tú, no, ya que está en el fondo ya. Cerca. La 3 de junio, ¿por qué está? ¿En la de Sabiñón, Cémago? Excelente. ¿En Radio Nuevo, en Pila Nueva? ¿Cómo que se le declara en menos de dos horas? Quisqueya Informativa.org El portal dominicano en informativo. ¿Ya ustedes vieron? Las injusticias y los abusos que cualquiera que tiene un chin de poder comete en este país. Violadores de las leyes. Ellos creen que para ellos las leyes no existen, que es para el chiquito, para el de abajo. Por eso este país está como está. Esos son mensajes que debemos tenerlos presentes para que ustedes vean por qué nos hemos quedado atrás como países desarrollados. Y por qué que debiéramos estar en primer lugar o en un lugar muy exquisito de avance y desarrollo por qué siempre nos quedamos atrás. Porque hasta países como El Salvador, súper atrasado, apenas 21 mil kilómetros cuadrados, que tuvo una guerra de 12 años, El Salvador ya nos lleva a la milla a nosotros. Porque ahí hay tres presidentes presos, otros que andan persiguiendo, un expresidente que murió en la cárcel. y ahí no tienen que ver que usted sea lo que sea. Si usted violó la ley, usted va a pagar las consecuencias de eso. Vámonos a la pausa y entonces venimos con el doctor Peralta a hablar de medicina, que tiene un tema muy bueno. Oye, eso debe estar votado aquí.